Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo fastboot en TCL tab 10. Para empezar hay que apagar el dispositivo, entonces mantenemos presionado el botón de encendido y pulsamos apagar. Después de eso mantenemos presionados el botón de encendido y subir el volumen al mismo tiempo y esperamos hasta que aparezca el logotipo de TCL. Ahora suelto los botones y bueno ahora estamos en el modo recovery, para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen y para confirmar pulsamos el botón de encendido y de estas opciones elegimos la tercera, enter fastboot, confirmamos y bueno ya estamos en el modo fastboot, lo pone aquí android fastboot, aquí navegamos de la misma manera y para salir de este modo lo único que tenemos que hacer es elegir la primera opción Reboot System Now para reiniciar el dispositivo, entonces confirmamos con el botón de encendido y esperamos un poquito la tableta se reinicia. Y como ves, así es como es salir del modo fastboot. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.